Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela en este nuevo año 2022 y hoy en el Día de la Divina Pastora. Que Dios y la Divina Pastora bendiga a todo el pueblo de Venezuela y a la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional. Nos encontramos en el Centro de Servicios de Chacao, municipio de Chacao del Estado Miranda. Me acompaña el ingeniero José Luis Betancur, presidente de la Corporación Eléctrica Nacional. Así como también el compañero Juan Rodríguez, presidente de Corporal Industrial. Y el ingeniero Francisco Martín, gerente general de distribución. Y el compañero Gregorio Valenzuela, quien es jefe de este importante taller que estamos poniendo hoy en funcionamiento. Es un taller que está aquí a mi derecha, de recuperación de transformadores de Chacao con la Fuerza Trabajadora que está aquí al frente. En este taller, en estos tiempos de adversidad y de coyuntura difícil, la inventiva de la Fuerza Trabajadora ha hecho que este taller hoy se ponga en marcha para recuperación de transformadores de alta capacidad. José Luis, de alta capacidad hasta 3.000 KVA podemos recuperar los transformadores aquí. De 1.000, de 1.500, de 2.000, de 750, de 300, que son utilizados para conjuntos residenciales, que son muy utilizados en la región capital, aquí en Caracas. Y que no teníamos posibilidad de adquirirlos porque son productos importados. Ahora la Fuerza Trabajadora está en capacidad de armarlos y dejarlos como nuevos, con los diferentes materiales que estamos adquiriendo a través de Corporal Industrial. Además de eso, podemos prestar servicio a las empresas que lo requieran. Empresas privadas, empresas públicas, ministerios, tanto transformadores de distribución de alta capacidad sumergible, como a la intemperie, lo que llaman de pedestal. Es un paso sumamente importante. Aquí tenemos hornos, tenemos laboratorios, tenemos más de 20 trabajadores dedicados 24 horas a recuperar esta parte importante de estos equipos de potencia para la distribución en estas zonas que se requieren. Pero también, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, el día de hoy estamos despachando 920 transformadores de distribución de diferentes capacidades. Aquí ahora mismo a mi espalda hay de más de 20 gandolas que salen para las 24 entidades del país en esta primera entrega. Porque son varias entregas que vamos a hacer este año y este año vamos a entregar más de 6.000 transformadores a todo el territorio nacional para cumplir con todas las demandas que exige la familia venezolana. Y es por eso que estamos muy contentos hoy haciendo esta entrega. Estas más de 20 unidades se desplegarán por todo el territorio nacional, en las 24 entidades, para comenzar ya con todos los equipos, las cuadrillas de distribución que tienen todo el material, a comenzar a reponer los transformadores que se encuentran fallados y articular con los gobernadores de los estados, con los alcaldes y alcaldesas, y con los gerentes territoriales, toda la maniobra para garantizar una energía distribuida de manera eficiente y tener un sistema eléctrico nacional más confiable. Mantener nuestro sistema eléctrico es fundamental. Por eso le pedimos a la gran familia venezolana el mayor apoyo, la máxima colaboración. Estos transformadores, la instalación es gratuita. Nadie tiene por qué estar comprando estos transformadores ni pagándole a ningún funcionario del Corpolet. Por lo tanto, es necesario que denuncien cualquier irregularidad que se presente a lo largo y ancho del territorio. Por eso, porque en nombre del presidente Nicolás Maduro, estamos cumpliendo con nuestro pueblo en medio de esta adversidad y estamos seguros que este año enfrentaremos todos los desafíos que vengan y estamos seguros que los venceremos. Gracias. Saludos a todos.